¿Qué tal amigos? Aquí estamos con un nuevo video para el canal El día de hoy tocó cacería Aquí andamos en busca de palomas Y ya estamos en el puesto donde vamos a estar tirando Aquí tenemos varios tiraderos en estos mezquitos Están otros y por aquel lado Así que nos vamos a estar meneando en toda esta zona Ahí donde estén llegando Ahí donde estén llegando Y vamos a estar tirando el día de hoy con el Humanex Gauntlet 5.5 Es un rifle PSP Ya muchos lo conocen Allá anda el compa Arodi tirando También el día de hoy nos viene acompañando El compa Arodi Así que pues ya vamos a guardar silencio Y a ponernos a tirar que ya están llegando las palomas Así que a darle Bueno y nos llegó la primera Tiene un poco de ramas pero Es un buen tiro Es un buen tiro Vamos a tirarle Ahí le pegamos Y ahí cayó enfrente Ahí están las plumas Y aquí por ella Parece que llegó una más Allá está otra Tiene mucha rama Tumbe las ramas que la tapan Ahí cayó Ahí cayó Ahí tapaban unas ramas Y las tumbamos con el primer tiro Y ya nos dio un mejor tiro Y ahí cayó Ya tenemos las primeras dos Y las llevo otras Otras varias Ahí llegaron Bueno Ahí tenemos la tercera Cuando te lleguen así Tranquilo Tratando de buscar si quedó alguna Ya que estás seguro De que no quedó ninguna en el área Ya puedes ir a recogerla Bueno Ahí cayó Una Aquí está una Vamos a ponerla por ahí Y Acá tenemos la otra Ahí está Son Palomas A la blanca La mayoría de las palomas Que se ven por aquí Son de estas Así que Vamos a ponerla por allá Y a seguir esperando Ahí está Bueno Ahí está Otra delante Y va para abajo Ahí cayó Bueno Ahí cayó Aquí está Una palomita más Y la otra Que se vino para este lado También cayó por acá Acá está Mira Aquí está La que Le tiramos De allá enfrente Bueno Ahí va Mira arriba Bueno Le vamos a dar chance Que tire arriba Eso Ahí quedó la otra Se fue Bueno El compa Rigo Ya tumbó otra Por ahí Buen tiro viejo Bueno Por aquí anda el compa Rigo ¿Cuántas crees que vamos a tumbar Rigo? Unas 40 perdidas 40 Y ese ¿Y ese cómo lo traes? Un ojito Como más Está esta salsa Bueno Vamos a acomodarlo bien Para tumbarla Porque no va a estar Medio canijo Todos andan tirando Por allá también Anda el compa Rigo El compa Rigo Y se escucha que están Tira y tira Los viejos Pero bueno Para empezar Nosotros ya tumbamos Las primeras 5 Con El Humarex La neta El viejo Está Al mero punto Está metido Está metido Bueno Lo que les digo Este Humarex Bien efectivo Efectivo Precio Económico Así que Bueno Bonito Y barato Vamos por allá Vamos por allá Tercero Mira Mira nomás Aquí llegaron Atrás Bueno Allá llegó Aquí está Una más Esto Ya se está armando Un abuelota Un abuelota Ahí llegó otro Bueno Bueno Dos más Ahí Bueno Raza Que chula Que chula Tirada Nos está tocando El día De hoy Sigue llegando Ya perdí La cuenta Bueno Vamos a ponernos Que todavía Quede buen rato Para tirar Ahí está Ahí está Lo otro Bueno 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 Ahí acabamos De tumbar Bueno Ahí acabamos De tumbar Dos más Vamos a Recogerlas Que esto va Chingón El Humar Scoutlet Para los que no lo conocen Rifle de PSP De los más Económicos Pero Muy chingón Es mi tercer año Con él Y nunca me ha quedado Mal el viejo Bueno Venimos a juntar Una Y ahí acaba El cabrero Otra Obvio Bueno Sin duda alguna El rifle Se nos movió Le estamos pegando A un ladito Y ahorita Vamos a terminar así Pero Hay que ajustarlo Ahí hay uno Solo Ahí cayó Y la otra Allá va Ahí va caminando Ahí está Bueno Ahí la rematamos Y Se nos acabó El cargador Vamos a llenarlo Para este rifle Usamos las Gamo Pro Hunter Y traemos un cargador De 10 tiros Bueno amigos Aquí está Una azulona O pichón Otra la dicen Como paloma morada Y Es mucho más grande Que la paloma Blanca Y que la barrialeña Pues ni se diga Aquí está Bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar La jornada de tiro Toca Mira siguen llegando Toca irnos A cocinarla Quizás vamos a estar Un rato más aquí Que tiran los viejos No han tirado Dicen Pero Aquí está La cosecha La cosecha Del día de hoy Por allá también anda el Comparodi con unas Cuantas palomas Y ríos de la ríos ¿Qué ríos? Unas 20 más o menos 17 17 con su riflito Gamo ¿Es un gamo ese? No ¿Qué es? Es corriente No ¿Qué corriente? Yo te lo dije Gamo Es gamo ese Sí Bueno Ahí el Comparodi Con su riflito Gamo Y Riguito Junior Con El Humarex Trae una escopeta El viejo Ahí miren Ahí trae la escopeta Así que pues Ahorita vamos a ir Con el Comparodi Y vamos a cocinar Bueno ya estamos aquí Donde las vamos a preparar Y aquí están los viejos Pelándola ¿Tienes? ¿Qué pasó Rigo? ¿Qué onda contigo? No Trabajo difícil De tener la charola Así que Vamos a dejar grabar Y ponernos A limpiarlas Porque No nos van a querer dar ahorita Ya estamos aquí En la cocina Comparigo Puso La brasa Y Lo van a poner A hacer tortillas Ella La agarró A ponerse de tortilla Pero es él El que las hace Bueno Aquí ya están Las palomas El chile El tocino Y los palillos ¿Qué falta Rigo? Hazarlas Exacto Bueno Por acá andan los peques Te va a tocar más palomas Así que ahora sí Toca Armarlas Aquí la vamos a ir haciendo Despacio Y a ver como queda Bueno Paso número uno Hacerle Dos rajadas Una acá La abanico Una a cada lado Y nos va a quedar Algo así Lo vamos a hacer Con todas Luego le agregamos Sal y pimienta Y ya luego le ponemos Los vegetales Por acá Bueno ya le hicimos Las rajaditas Vamos a agregarle La sal Y que se meto Por todos lados Por eso son las rajaditas De estos Que agarren Saborcito Ya que agarren Los pasamos acá Y les vamos a meter Chilito Chilo Cebolla Vamos a ver Vamos a ver Los perros Jaja Chilito Y después lo vamos a envolver En el tocino Vamos a separarlo Y empezamos A envolverlo Aquí le damos La vuelta Pues lo aseguramos Aquí yo traigo Unos palillos De madera Y Listo Aquí en la bola Teníamos un chef Y no sabíamos El viejo Mira el estilo El estilo ¿Cómo está la lumbre? En el punto En el punto Eso Tíralo Entiende Eso Bueno Ahí están las Palomitas con tocino Son los tocinos Que alcanzamos La verdad Estuvimos buscando Y fueron los que Encontraron Así que estas van a ser Con tocino Para que las prueben Pero las demás Van a ser asaditas Igual con la cebolla Y el chile ¿Qué chef? ¿Cómo vamos? Al cien A ver No, se están quemando Esto No, se están quemando Así el tocino Pero ya están listas ¿O no? No, le falta un poquito Mira Normal el puro tocino Está durando Qué raro Si está bien caliente Yo lo voy a poner aquí Mira Y ahorita lo echamos ahí Arre Que no se queme la agarradera Porque nos van a correr Bueno Copa pelona Así Flipándola ¿Ya se antojan más? Sí, bueno Termina bien buena Bueno, mira Entonces Vamos a esperar Y vamos a meter También las otras Le pusimos un poco De cebolla y chile Así que Pues a esperar Ahora sí, pero Ya Mira que ya están Huelen a quemados Aquí tenemos Las que traen puro Chile Chile Y cebolla Chile y cebolla Y que chille el sartén Y que chille Aquí están las palomitas Frijolitos Chiltepines Tortilla de harina Cocón No, ¿qué andas haciendo? ¿Puedes creer? Frijolitos No crees Tortilla de harina ¿Qué rico? ¿Qué tal está la palomita? Chulada, chulada Se la recome Aquí está El taco De paloma Con tortilla de harina Recién hecha Así que Vamos para adentro Está muy chingón Se siente el saborcito Del chile y la cebolla Bien perrón Vamos a seguir comiendo Vamos por los frijolitos Y a cuidar las otras palomas Que se nos queman Segunda tanda Palomas Rellenas Con unos poquitos De chilito Y ya trajeron El queso Está aquí toda la raza Comiendo ¿Qué pelón? El chef ¿Ivan? ¿Qué tal? ¿Tan buenas? Ahí el viejo anda buscando Morrito Bueno amigos Pues hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Como pudieron ver Buena tiradita Se dejaron ver las palomas Vamos a agradecer aquí Al compa Rigo Soy Rigo ¿Cuándo nos va a volver a invitar? Cuando quieran Esa Ya todavía quedan mis palomitas Compa Arodi Al chef pelón Que anda por allá Por acá anda Riguito Y el igual Ahí andan haciéndole También a la cocina Y pues nada Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Y nos vemos en otro video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.